Felipe VI renunció a su herencia tras el escándalo de los 65 millones de euros que salpicó a su padre, don Juan Carlos I. El rey emérito ha enturbiado la imagen de la casa real, dañada desde hace años. Los miembros de la familia tenían constancia de estos líos e intentaron taparlo. Ahora, los actuales reyes se encargan de hacer todo lo posible para restaurar la imagen de la monarquía. Leticia Sofía Leonor Don Juan Carlos I ha sido apartado de todas sus funciones y el contacto con la casa real es sólo de carácter privado y a veces ni tan siquiera eso. En el 13 cumpleaños de la princesa Leonor se rumoreó que la hija de doña Leticia habría pedido a sus padres que no quiere hacerse más fotos con su abuelo. La reina aprobó esa decisión ya que don Juan Carlos I no es una buena imagen, una persona corruptúa y promiscua. En aquel 2018, Leonor cumplió los 13 años y debutó como princesa ante los medios leyendo junto a su padre un fragmento de la polémica Constitución. Posteriormente celebró por todo lo alto su cumpleaños con amigos y familiares. El abuelo no estuvo en ninguno de los eventos tan importantes para la pequeña. Una ausencia destacable y que hizo saltar todo tipo de rumores. A la lectura de la Constitución sí fue, pero no a su cumpleaños. Desde la casa real aclararon que fue el rey emérito quien declinó la invitación. Estaba invitado como cualquier otra persona. Sin embargo, hay que recordar que esa misma semana Jaime Peña Fiel escribiera en su columna sobre los negocios turbios del rey con las altas esferas de Arabia Saudí. Mientras que ETB emitió un documental donde se analizaban las cuentas de Juan Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!